Las empresas gubernamentales, privadas y aliados estratégicos que trabajan con los proyectos de conservación dentro y fuera de Colombia, desde el 2016 promueven el pago por servicios ambientales de carácter voluntario. Estos incentivos hoy son más integrales y de mayor impacto a los territorios. El municipio de Urrao tiene un convenio de Banco 2 firmado con la Gobernación de Antioquia, en el cual tenemos a 49 familias, las cuales son aliados estratégicos para el municipio de Urrao. Donde en ellos, aparte de que pagamos porque ellos cuiden estos bosques, también tenemos unos programas de inversión que van muy enfocados al tema social, que son los programas de inversión comunitaria. Si bien hay un primer momento en el que se benefician quien tiene dentro de sus predios ecosistemas estratégicos, los cuales están dispuestos a conservar, también nacen necesidades más amplias que requieren de una inversión social y comunitaria. Estos se están ejecutando durante esta vigencia en cuatro veredas, en Los Animes, El Porvenir, La Guayabala y El Tunal, donde estamos haciendo dos mejoramientos de caminos en La Vereda, Los Animes y La Guayabala. Y estamos haciendo un mejoramiento a un puente que se construyó durante el año pasado, también con recursos de Banco 2 en La Vereda Porvenir y también hicimos un mejoramiento en La Vereda, El Tunal, al acueducto con un fortalecimiento en tanques para todo el tema de almacenamiento. Es importante aclarar que esto se hace con recursos de la Gobernación de Antioquia y el municipio de Urrao, todo esto para garantizar la protección de nuestros bosques. Con esta estrategia, el municipio está conservando aproximadamente 1.200 hectáreas. Estoy muy agradecido con la Gobernación de Antioquia y PSA, que a través de ellos ha venido este recurso para arreglar este camino, porque es un camino, no una carretera, un desampliamiento. Y si no hubiera sido así totalmente, pensamos que no había posibilidad ni manera. Además de todo eso, agradecerle al presidente de la comunidad que ha gestionado y por ese medio hemos podido hoy estar en este lugar, haciendo esta labor, que aquí lo ven con todos mis compañeros. 44 familias, 1.200 hectáreas, como ya se ha manifestado, que promueven a través de convenios y celebración de acuerdos voluntarios, la conservación, preservación y restauración de los ecosistemas.